Música Bueno, volvimos al piso del noticiero popular por Barricada TV Estamos con nuestro invitado de hoy, Luciano Huménez Buenas noches Él es comunero, miembro de la junta comunal, digamos, de la comuna 2 Recoleta por el movimiento emancipador Y nos va a hablar un poco de las cuestiones del gobierno de la ciudad, presupuesto, ley de comunas Sí, bueno, buenas noches, gracias por venir Y en principio, ya que acabamos de ver recién el informe sobre la situación del Borda La represión brutal que tuvo la policía metropolitana en este caso ¿Cómo ves vos la situación en general, digamos, la situación del gobierno de la ciudad? Digo, teniendo en cuenta que vos prácticamente estás codo a codo trabajando todos los días con esta gente ¿Cómo ves la situación? Tanto, digamos, lo que se viene viendo de un déficit en política pública, digamos, con una clara intención política Pero teniendo en cuenta las inundaciones, la situación del Borda Esto de que la ley de comunas parece ser que quedó en la... o sea, existe pero quedó en la nada ¿Cómo lo ves en general? Bueno, el problema de las comunas es el problema... es un problema general del Estado argentino Y del Estado de la Ciudad de Buenos Aires Que es que hay un vaciamiento profundo Desde la dictadura militar a hoy, la privatización de las competencias y obligaciones del Estado Ha avanzado muchísimo y continúa hoy Doy un caso concreto Antes la Ciudad de Buenos Aires podaba árboles y plantaba árboles Limpiaba los humideros de agua Recolectaba basura Cambiaba las bombitas de luz Eso hoy ya no lo hace más el Estado de la Ciudad de Buenos Aires Todo eso se contrata a empresas multinacionales que se encargan de poner foquitos ¿Dónde entra ahí la comuna y la lucha y la razón política por la cual la comuna tiene que ser vaciada? Porque la comuna, por su espíritu de la constitución y el espíritu de la ley Tiene que ser un ámbito participativo Donde los vecinos tienen un control de los contratos que tiene el Estado Y si los vecinos quieren proponer que en vez de estar gastando 750 pesos por cada árbol que se planta Se ponen a hacer las cuentas, que es lo que pasó en mi comuna Y dicen, esto lo pueden hacer por 80 pesos Mejor que lo haga el Estado comunal Y que no le paguemos a una empresa multinacional Bueno, si pudiésemos construir ese Estado Sería un Estado mucho menos corrupto y mucho más transparente Sí, seguramente Igual, retomando por ahí lo que hablábamos también fuera de cámara hace un ratito Esto de que vos me planteabas el tema de, bueno ¿En qué queda el espíritu de la ley de comunas? Y en qué pasa en la realidad, digamos, en lo concreto del trabajo comunal día a día ¿A qué te referís vos con este espíritu de la comuna? Y si nos podés explicar un poco de qué se trata esta participación Y cómo sería en la situación ideal en la que estaría planteada Bueno, la constitución de la Ciudad de Buenos Aires Es una constitución que establece que nuestra democracia en vez de ser representativa es participativa Y de ahí sale la comuna ¿Por qué eso es importante? Porque supuestamente la comuna tiene que ser el ámbito Donde se invierte el pensamiento del Estado que se tiene ¿Qué cuál es? Se vota cada cuatro años a una persona que se hace cargo de todos los problemas Y la comunidad, el pueblo no puede participar La idea central es que los vecinos puedan elaborar sus propios proyectos de presupuesto y de gestión Y el comunero sea simplemente un servidor de la voluntad general De esto también hay otras leyes Como la que te comentaba antes, la ley general de salud Que establece que las decisiones sobre salud pública se tienen que tener Se tienen que tomar en base a la voluntad de los trabajadores El ejecutivo de la ciudad y los vecinos del barrio Lo mismo la educación pública Los trabajadores, el ejecutivo, los vecinos del barrio Ninguna de estas cosas funciona ¿Qué pasó en mi barrio? En mi barrio tenemos un problema que es la trata de personas Identificamos que hay 45 prostíbulos Demostramos a través de cámaras ocultas Que estaban traficando chicas de Colombia menores de edad Ahí tendría que haber intervenido la policía federal No intervino Tendría que haber intervenido la metropolitana No intervino Tendría que haber intervenido la AFIP Renta de la ciudad por evasión de impuestos Al Capone lo metieron preso por evasión impositiva No por asesino Tendría que haber intervenido la Subsecretaría de Derechos Humanos De la ciudad de Buenos Aires para dar la asistencia a las víctimas No intervino ¿Cuál fue ahí mi trabajo comunero? Que como comunero fue gestar una asamblea barrial Donde todos los vecinos puedan empezar a discutir La seguridad en el barrio Pero la seguridad no haciendo eje en la criminalización de la pobreza Sino haciendo eje en la verdadera causa de la inseguridad Que es la mafia policial y política Sí, seguro Uno de los principales prostíbulos del barrio Financió la campaña de Mauricio Macri Lo denunció la hija del dueño del prostíbulo Ese prostíbulo queda a dos cuadros del Ministerio de Seguridad Nacional Como yo como funcionario público No tengo poder político Para hacer que el resto del Estado haga su trabajo Pero desde la asamblea generamos que el Estado se empiece a mover Que es un Estado lento y privatizado ¿Qué pasó con la salud pública? Los compañeros de ATE hicieron 10 días paro Para que haya sábanas en la parte de maternidad No conseguían que haya sábanas Vale la pena recordar que en el Hospital Rivadavia Se lavaban sábanas El Estado de la ciudad hacía sábanas Bueno, eso se privatizó Y ahora hay una empresa que se le pagan 200.000 pesos por mes Para lavar la sábanas en el Hospital Rivadavia Obviamente sábanas no hay Y las madres tienen a sus hijos a colchón pelado Lo del paro no funcionó ¿Qué hicimos nosotros? Una asamblea por la salud pública En esa asamblea participan vecinos Trabajadores de todos los gremios Gente de la comunidad Y ahí organizamos un festival por la salud pública Y eso generó la presión política Para que el Estado haga que la empresa cumpla con el contrato Eso sería el primer paso Ahora, nosotros vamos por otro Estado Un Estado donde el Estado tenga la capacidad operativa De limpiar sábanas No me parece muy ambicioso a mí Un Estado que tenga la capacidad de cambiar un foquito No me parece muy ambicioso Que pueda plantar un árbol No me parece muy ambicioso Pero eso, en realidad, es muy ambicioso Porque va a la médula del avance Del proyecto neoliberal que avanza en la Argentina Recordemos que en Salta Privatizaron la gestión del hospital de niños Ya el Estado se ha desentendido De la administración del hospital público Lo privatizó acá en el 2017 Contrataron una empresa española Ahí que tiene que decir la comunidad Bueno, la comunidad no lo sabe Por lo tanto no puede decir nada Claro, totalmente Cómo usan trampas para poner palos en la rueda Todo intento de democracia participativa Y con cualquier proyecto público Siempre tratar de avasallarlo Pero con el tema concreto de las comunas Hace dos años, en el 2011 Las elecciones donde fue reelecto Mauricio Macri Se eligieron por primera vez Los siete representantes Los siete comuneros De las quince comunas De la ciudad de Buenos Aires ¿Qué pasó con eso? ¿Qué voz y qué voto tienen hoy Dentro del gobierno de la ciudad? Por más de que Obviamente todos los jefes comunales De las quince comunas Son del PRO Pero vos como comunero de la oposición ¿Qué lugar tienen? ¿Qué margen de acción y de participación? Bueno, miren Para que se den una idea Antes de que asumamos un mes antes Se creó la unidad de atención ciudadana Que básicamente Es un organismo del gobierno central De la ciudad de Buenos Aires Inventado para sacarle competencias Para expropiarnos Confiscarnos nuestras competencias A las juntas comunales Hicimos un juicio Recién hace unos días Salió la sentencia Declarando ese decreto Ilegal Vos que me preguntabas sobre Bueno, qué cosas concretas Imaginate que nosotros somos una comuna Un organismo del estado de la ciudad Y no tenemos presupuesto Yo tengo rango de personal jerárquico De rango de director general Y no tengo personal a cargo No tenemos ni 20 mil pesos No podríamos comprar las cámaras Que se hacen Para hacer este programa Y somos Estado Hay una inundación No somos dueños de una camioneta Para poder salir a recorrer el barrio Y ayudar a los que nos necesitan Para ir a dar la cara Sin embargo, la ley ¿Qué dice? La ley de comuna ¿Cuál es la trampa burocrática Para que ustedes no tengan un mango? Bueno, el fallo de la justicia Demuestra que no es una trampa burocrática Porque un juez falló De que era ilegal Así que ya es una trampa política Que ahora la justicia actúa Actúa tarde Actúa tibia Nosotros Al darte al personal a cargo No tenemos abogados No tenemos contadores Ergo No podemos hacer una licitación En el barrio ¿Por qué es importante Ese instrumento legal? Porque si uno quiere Discutir con los vecinos ¿Qué tipo de plaza quiere? ¿Con qué tipo de juegos? Si quiere hacer, por ejemplo Un ciclo de proyecciones De cine nacional En toda la plaza del barrio No podés licitar Porque no tenés Una secretaría legal y técnica Porque no tenés personal Entonces te dicen Bueno, ¿y para qué querés plata Si no podés licitar? Y después te dicen Bueno, te voy a dar a licitar Pero no te doy plata Y si no tenés personal Entonces Es una cáscara vacía Realmente es una cáscara vacía Esa es la realidad Hoy de la comuna ¿Y qué pasa con la participación Digamos, de los vecinos? Porque la realidad Es que tampoco mucho se sabe Del funcionamiento De las comunas Más allá de casos puntuales Que han salido a flote Y de hecho De este fallo También se supo Pero digamos Del funcionamiento De las comunas Es como que hay Toda una zona gris ¿No? ¿Qué participación real Hay de los vecinos? Y si alguna De las propuestas Que se han llevado Han logrado Digamos Tener alguna Réplica Real En la participación Digamos Bueno, ese es el orte De la política Las cosas que se logran Se logran por movilización popular Más que por iniciativa De un comunero Tenemos el caso En la comuna 5 Que se está avanzando Mucho En la Por la expropiación De la liga israelita Para tener un cesaque En el barrio Eso es la lucha popular El comunero Tiene que Acompañar La voluntad popular Y garantizar Los mecanismos Institucionales Mira, yo te digo Por ejemplo En nuestro barrio Yo no tengo inspectores La comuna No tiene inspectores Entonces Si hay un problema De control De servicios públicos Por ejemplo Vecinas vienen Y me dicen Esta calle es muy oscura Y por lo tanto Es peligrosa Bueno, la comuna No tiene un inspector Pero ¿Qué sí puedo hacer? Puedo llamar Al ente de la ciudad De Buenos Aires Y que el ente Manda inspectores Se pasaron los subtes A la ciudad De Buenos Aires En casi ninguna estación Hay la cantidad Por reglamento Que se ordena Para matafuegos La comuna No tiene inspectores Tampoco tiene La capacidad legal De multar Pero ahí mi trabajo Está en decirle A subterráneo de Buenos Aires O sea del Estado Y al ente de la ciudad Que mande inspectores Con toda la foto Con todas las denuncias Que muchas las hacemos Con los mismos vecinos En el barrio Y con los vecinos Que son denunciantes Que participan Del control De la gestión pública Yo, mi trabajo Es estar buscando Qué pedacitos Del Estado Si están funcionando Para que ellos Traten de hacer algo Y después pedir Que esas competencias Se transfieran a la comuna Pero si la gente No pasa por un proceso De empoderamiento Y de victorias parciales Sobre la salud Sobre la iluminación Sobre la basura Sobre esas cosas Para que en base A ese empoderamiento Digan Bueno, quiero que la comuna Se encargue de estas cosas Y al comunero Que sabemos Donde vive Lo tenemos agarrado Donde hay que agarrarlos Y ahí Por ahí Ese debe ser el camino Sí, totalmente Como cualquier Victoria del campo popular Es en la calle Y luchando Digamos Por lo que corresponde Lo que mencionaba Ander Borda Es un intento de desalojo Que es un desalojo ilegal Ahora, no se frenó Porque Porque era ilegal Se frenó Porque ahí estuvieron Los pacientes Que están heridos Estuvieron los trabajadores Del lugar Los médicos Los enfermeros Y después salta Los que quieren Trabajar de verdad En el Estado Pero como Segunda instancia Lo primero que se necesita Es una movilización popular Que diga Que enfrente a los funcionarios Corruptos Y que Trate de encauzar Y proteger A los que quieren Servir al pueblo Que de hecho Eso es lo que somos Somos servidores públicos Bueno, Luciano Te agradecemos mucho Por habernos acompañado hoy Tuvimos Varios problemas técnicos Y muchos atrasos Para salir Pero bueno Te agradecemos Y sobre todo Por la paciencia No, gracias a ustedes Así es Muchas gracias Y bueno Ahora vamos al siguiente informe Sobre la marcha Que se realizó Ayer Para exigir Juicio político A Montenegro Y bueno Justamente La renuncia A Montenegro Y el juicio político A Mauricio Macri Exactamente Para que se esclarezca Todo esto Que pasó En el borde El viernes pasado Bueno La respuesta Del gobierno De la ciudad Ha sido Y los policías Se tenían que defender Habría que ver De qué se están defendiendo A qué se refieren Los medios Hegemónicos Cuando hablan De incidentes O de De todas estas cosas Cuando siempre El que pega es el mismo Me parece que No se puede hablar De un incidente Vamos a ver entonces El video De la marcha De la legislatura Y volvemos al piso No coming Yes Yes No Yes No 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 CC por Antarctica Films Argentina